Buenas tardes Mercedes, buenas tardes Antonio, comenzamos contándoles que 11 familias de un bloque de Málaga denuncian que viven atemorizados por culpa de un vecino que les amenaza con hacer explotar el edificio en cualquier momento Mercedes. Así es, además según estos vecinos este hombre que tiene 83 años le hace la vida imposible porque da muchos golpes, hace mucho ruido y casi siempre todos los días a partir de las 3 de la madrugada, un ruido que se prolonga ya a lo largo de toda la noche pero es que aquí no queda la cosa porque según nos cuentan estos vecinos lo tiene amenazado a muchos de ellos de muerte, dice que va a poner una bomba y además golpea la tubería de gas y por eso ellos mismos se han visto obligados a grabar uno de estos episodios que siempre como digo se dan de madrugada, se dan de noche para que sepamos cómo están viviendo esta situación. Echen muy atentos porque vamos a escucharlo. Pues bien, después de escuchar esta grabación para conocer de primera manera cómo están viviendo esta situación los vecinos. Nuestra compañera Laura Clavero se ha desplazado hasta Málaga. Laura, muy buenas tardes. Muy buenas tardes Mercedes. Laura, ¿exactamente cuándo comenzaron las amenazas, los golpes y el ruido por parte de este vecino? Pues justamente Mercedes, desde el primer día que se inauguró la pescadería que tengo justamente a mis espaldas y eso fue en febrero del año 2006. Así que estos vecinos denuncian o dicen que desde hace cuatro años no han conseguido dormir, descansar toda la noche de un tirón debido a los ruidos ensordecedores que acabáis de escuchar porque este vecino, que en teoría hace estos ruidos, que precisamente lo tenemos ahora mismo asomado a la ventana, como ven, él se llama Luis, tiene 83 años y vive justo en la primera planta, encima justo de esta pescadería. Nosotros hemos podido hablar con él. Ha habido un enfrentamiento vecinal bastante intenso que vamos a mostrarle a continuación y hemos podido escuchar la versión de Luis. Él continúa también hablando pero ha tenido su oportunidad de hacerlo, lo vamos a ver más adelante. Y mientras estamos con estos vecinos que dicen que viven un auténtico calvario, primero, Carlos, no sé si a vosotros, sé que estáis amenazados, pero ¿qué ruidos hace este hombre? ¿Qué daños le ha hecho al edificio? Increíble, vamos, los ruidos empiezan a las 3 de la mañana y son hasta las 6 sin parar, portazos, gritos, asesinos, vamos, no hay manera de dormir, la policía local día a día no lo llamamos, en fin, un calvario, vamos. Hemos visto la puerta de cristal rota con el patio, ¿qué pasa? ¿Para qué lo usa? Bueno, él tiene su patio, bueno, el patio hace sus necesidades, aquello está abandonado y aparte están las tuberías del gas, claro que él tiene acceso y como ha dicho que va a quemar el edificio porque es que le ha dicho que esto va a más. Entonces él dice que nos va a matar a todos y tiene las tuberías del gas ahí, entonces si bueno, es que no nos va a matar a nosotros, es que va a volar la manzana entera, vamos. Nosotros hemos intentado hablar con él, pero yo quiero saber si vosotros lo habéis intentado, él continúa hablando, no sé si en privado lo habéis intentado y cómo reacciona. Nosotros, buenas tardes a todo esto, hemos intentado hablar con él, vamos, más que intentado hemos hablado con él en infinidad de veces, desde el primer día hemos hablado con él, él pedía disculpas, no lo voy a volver a hacer, no voy a volver a gritar, no voy a volver a pelear, pero por la noche otra vez se repite la misma historia. Pero no solamente nosotros somos los que, vamos, no solamente yo, sino los vecinos de enfrente, que son una pareja joven también estupenda, le ofrecen su ayuda, nosotros le ofrecemos ayuda, todo el mundo le ofrece ayuda. Luis, ¿qué es lo que te pasa? Si estás mal, llámanos, pero él no llama. Él grita, golpea, amenaza, vuelve a gritar y vuelve a golpear, viene la policía, viene la ambulancia muchos días, se van y continúan. No paramos de tener este problema. Buenas tardes, Laura. Aún así estamos dispuestos a ayudarle hoy por hoy, vamos, si lo que estamos pidiendo es ayuda para él, no estamos pidiendo de rebote y nos vamos a beneficiar porque vamos a obtener una tranquilidad por la noche, pero quien realmente necesita ayuda es él. Y desde aquí lo que pedimos es ayuda para él, que los servicios sociales intervengan y le ayuden. Muy buenas tardes, Juan. Saludo también a los vecinos. En ese afán nuestro por contar con todas las versiones, yo quisiera saber si habéis podido hablar con el vecino y qué es lo que ha dicho con el presuntamente conflictivo. Sí que hemos podido hablar con él. Además, como te digo, ha habido una tensión bastante importante, un enfrentamiento vecinal importante porque a estos vecinos, claro, le recriminaban a Luis que esta misma madrugada ha ocurrido el último episodio que ha comenzado a hacer ruido a las 3 de la mañana y no ha cesado hasta las 7 de la mañana. Así que estos vecinos saben ya a partir de las 3 y media que no van a poder volver a dormir en toda la noche. Luis, al respecto, dice que la pescadería que tiene debajo emite un calor y un ruido que es auténticamente insoportable, que él siente fuego. Por lo tanto, quizá un discurso algo inconexo, pero que van a poder comprobar su versión en esto que hemos grabado. Esta es la versión de Luis. Los vecinos dicen que usted rompe cosas, Luis, no sé si es verdad. Es da golpe, da golpe contra las puertas. Yo le tengo el golpe. Con un martillo. No, de martillo, eso lo hago yo con las manos, ¿sabes? Eso lo hago yo con las manos. La policía no puede ver eso ni nadie. Eso lo hago yo con las manos. Y esta noche, y esta noche, cuando pase lo mismo, lo mismo voy a hacer yo. Los vecinos dicen que usted no las deja dormir. Otra vez con los vecinos. Y los vecinos son los que no me dejan de dormir a mí. ¿Estos señores no le dejan de dormir a usted? Claro. A nosotros todos. Claro. ¿Y qué hacen ellos para no dejarlos dormir? Yo qué sé, yo estoy en mi cuarto. Yo estuve hoy ayer con cuatro o cinco personas. A ver qué ruido ni qué sonido hice yo. ¿Y con quién estuvo usted, Luis? ¿Usted vive solo? No vivo solo. Ya no vivo solo. Ya se lo he dicho catorce veces, no vivo solo. A mí no, Luis, porque yo es la primera vez que hablo con usted, por eso le pregunto. Ah, entonces la otra vez era su goble. Era su goble. Por eso le pregunto que si usted vive solo. Bueno, pues ya nos ha hablado bastante. Vale. Laura, los vecinos hablan de que quien necesita ayuda realmente no son tanto ellos como este hombre que puede que tenga algún trastorno o de conducta o de percepción de la realidad. No sé qué es lo que ocurre, pero ¿habían tenido... todo comienza con el arranque de negocio de la pescadería? ¿Antes este hombre no había dado ningún problema? Hasta ese momento, Juan, ellos aseguran que no. Que no había ningún problema con él, pero tampoco se cree en la versión de la pescadería porque aseguran que tiene problemas realmente con prácticamente todos los vecinos. Y lo que ellos no adivinan acertar es por qué hace esto, Luis. ¿Vosotros qué es lo que creéis? ¿No creéis lo de la pescadería? ¿Qué creéis que pase? ¿Qué queréis hacer? No, nosotros no creemos lo de la pescadería porque hemos estado en su casa de madrugada, a cualquier hora, y la pescadería ni hace ruido, ni hace calor, ni hace frío. Entonces, creemos que esto es un problema social y sanitario, evidentemente. Nosotros corremos peligro, pero él es el principal que corre peligro porque este hombre está visto que no está bien. Vamos, no es que lo digamos nosotros, es que salta a la vista, ¿no? Este hombre necesita ayuda y una ayuda urgente. No se puede demorar tanto en el tiempo, ¿no? El primero, han venido tres veces los servicios sociales. El 10 de septiembre, el 16 de septiembre y el 20 de septiembre. Y este hombre sigue solo y sigue pasando las noches, bueno, seguimos pasando las noches de una manera infernal. Este hombre evidente que no está bien, es que no hay otra cuestión. Yo no soy especialista, ninguno lo somos, pero por las cosas que dices por la noche, la forma de golpear, esa forma despavorida de actuar, de gritar, es síntoma de algo, ¿no? Y algo que no funciona en condiciones, ¿no? Así que, por favor, a ver si los servicios sanitarios y los sociales toman ya partida en el asunto que ya está bien, ¿no? Laura, yo me pregunto si la pescadería es el origen del problema. ¿Tengo entendido que paga parte de esa frustración con este negocio si les está perjudicando, si les ha producido algún daño al local o si la clientela se ve perjudicada por la actitud de este hombre? Pues justamente aquí tenemos a la responsable, a la dueña de ese negocio de esta pescadería, MyLife. Cuéntanos, ya me lo has dicho a mí, ¿en qué se traducen pérdidas en tu negocio esta actitud de este hombre? Bueno, pues resulta ser que por el escándalo de anoche, pues esta mañana he obtenido una pérdida en congelado de 500 euros, solamente con lo que es el marisco, un poco de langostino y todas las verduras. En pescado fresco, la nevera del pescado fresco, como al dar los golpes tan fuertes, pues yo tengo la pescadería insonorizada, entonces tiene unas varillas que se embrea, cada vez que da los golpes tan fuertes, entonces me salta la luz. Me han fundido tres bombillas que alumbran directamente al pescado y yo lo que pienso es que eso me pasa constantemente cada vez que da borrazo. He cambiado esta semana dos veces la bombilla. ¿Incluso la puerta me decías? Ayer pagué 180 euros porque no podía entrar al negocio, porque como la placa tiene un mando, entonces la placa también al dar el golpe de luz, pues la quemó. Laura. Es que no para. Sí. Laura, también nos gustaría saber si ellos cada vez que se da un episodio de esto llaman a la policía, han denunciado y qué les dicen. Sí, claro, oye, llevamos cuatro años llamando a la policía, pero los dos últimos meses y medio son todas las noches prácticamente. La policía viene a la primera llamada, intenta calmarlo, pero evidentemente no puede hacer nada. Anoche, por ejemplo, que fue la última llamada, vino la policía y la misma policía llamó a los servicios sanitarios porque en principio se quejaba y parecía que era de dolor, de sufrimiento, pero una vez que llegó la policía ya se desató y ya empezó a golpear y todo. Y los servicios sanitarios no pudieron hacer nada. Como por lo visto no quiere ir de forma voluntaria al centro sanitario, pues no hay manera. En cuanto se van, vuelve otra vez. Hasta las siete y media a las ocho, que es cuando ya salimos cada una de nuestras casas, que es cuando ya cesa de golpear. Pues muchas gracias, Laura. Gracias a los vecinos por atendernos. Esperamos que esa situación se solucione para bien de todos. ¿Qué pueden hacer estos señores? ¿Qué puede hacer esta comunidad? Yo quiero enlazar con lo último que ha dicho el vecino para que tenga más coherencia a lo que voy a explicar. Esa denuncia, esa presencia policial, como es natural, va dirigida hacia la producción de ruidos que anda por los 55 decibelios de día y 45 de noche. Pero es que a continuación habla de los servicios sanitarios. Es verdad, a la fuerza no se lo pueden llevar, pero es que entonces los servicios sanitarios y la propia policía deben instar al juez de guardia para que dé esa orden. Y a la orden del juez es trasladado, sí o sí, con ayuda naturalmente de los sanitarios y con todas las cautelas que la legalidad marca, puede ser trasladado a un centro médico para que le examinen y vean qué problema tiene. Luego están las normas de convivencia que señala la comunidad y que están protegidas por la ley de propiedad horizontal. Y luego a mí se me ocurre insinuar algo que es elemental, hablar con su familia y pedir que se ocupen de él o que lo incapaciten si llegara el caso.